Este domingo, primero de septiembre a las 4 de la tarde, estaremos inaugurando nuestro local número 75 en la carretera Verón-Punta Cana, en la Plaza Coral, al lado del Play. Allí estaremos un día completo compartiendo con mi gente, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos y nuestros candidatos. Los esperamos, no falten.